Hola, soy Luciana Mucelo y esto es lo nuevo de la escena independiente. Tenemos nueva gira, Telebeat de Colombia, Invernés de Chile y La Máquina Camaleón se van de gira por Cuenca, Guayaquil y Quito, 7, 8 y 9 de julio. La fecha en Quito, el 9 de julio, es del Acuario 4. Y las bandas que se suman a ese mini festival son El Extraño, Alcaloides, Tripulación de Osos, Lola Boom, Bortz y Cristina Echeverría. Hablando de El Extraño, su álbum debut Los Días Invisibles está planificado para agosto, pero el lunes 20 liberan su primer single, se llama Las Chicas Van en Auto. Este fin de semana es el Funca Fest, 24, 25 y 26 de junio, Guayaquil, Palacio de Cristal. El 24 y el 25 son los días de música, 26 es el día libre de artes escénicas, artes visuales, expos. Nos vemos ahí. Si se quedan en Quito, el 25 de junio es el Animal Rock Fest, un festival organizado por el PAE y por Zabai Beer, en el que tocarán Los Petit, Bueyes de Madera, Aravela y Pedro Aguirre. La película de Joe Houllberg, Seth, se estrena en cines del 1 de julio y acaban de lanzar el trailer. Ese es mi último recuerdo de niño. Después, todo es oscuro. En todos los jueves y viernes de junio en la butaca, hay un show de comedia que se llama Animales en el Escenario, a cargo de Kucho y Juan José Avedra. Esto fue todo por esta semana. Nos veremos la próxima. Chau.